Las denuncias de fraude en los comicios parlamentarios albaneses del pasado domingo provocaron ayer en Tirana una batalla campal entre las fuerzas policiales y los manifestantes. La céntrica plaza Skanderberg fue el escenario de una brutal carga policial contra unos 500 políticos y manifestantes que acusaban de fraude electoral al gobierno de Bereisa. Tras ser apaleados, varios políticos de la oposición fueron detenidos y, tras dos horas de arresto y malos tratos, fueron puestos en libertad. Eso sí, alguno de ellos cojeando y otros ensangrentados. Blendy Oka, el líder estudiantil que en 1990 encabezó la revuelta universitaria contra la dictadura estadounidista, fue golpeado y especialmente castigado a punta pies en todas las zonas de su cuerpo antes de ser montado en un coche celular. Mientras tanto, el gobierno del Partido Democrático se ha limitado a afirmar que han obtenido una abrumadora mayoría de más del 60%. Dos periodistas españoles, que cubrían la información para la agencia EFE y el diario El Mundo, sufrieron también las consecuencias de la brutalidad policial. Eduardo del Campo tuvo que ser asistido a un hospital cercano después de ser golpeado en la cabeza. Gracias. 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 Gracias.